Claro que sí, pero bueno, el nombre es una cosa, ¿verdad? Estamos trabajando para que esto se dé y pues los resultados poco a poco los vamos viendo. Sí, estamos echándole ganas, es como le comento, el nombre no lucha, el que lucha es uno. Y pues bueno, tenemos que trabajar, tenemos que dar lo mejor siempre arriba del ring, con quien sea. Y pues yo creo que, ¿por qué no dar ese extra con los rivales de nombre? Claro que sí, ahí vamos a estar muy contentos porque, bueno, un debut en una empresa importante de México como lo es Triple A y en un evento, en un macroevento como lo es Triple Manía, pues bueno, yo contento y encantado de la vida. Yo creo que desubican un poco a la gente, ¿no? Porque me presentan como hijo de remo banda, pero al final de cuentas los conocedores de lucha pues empezaron a comentar y es el hijo del volador. Entonces, por una parte afecta quizás a las nuevas generaciones que no saben que remo banda era el volador, la superparca. Pero los que sí están metidos en este deporte pues saben de la trayectoria de los personajes de mi señor padre. Pues yo muy agradecidos con ellos, muchas gracias, de verdad. Yo estoy ahorita donde estoy porque ustedes lo han permitido, porque ustedes me han apoyado. Y pues ustedes son los que hacen que yo siempre dé todo arriba del ring y déje incluso el alma.